En ese sentido, dignidad ciudadana, asumiendo un compromiso social y cívico importante, entiende que hay que sumar, que hay que juntarse, pero como dijo Marcelo Otrego, hay que juntarse en base a ideas y a valores comunes, ideas y valores que nos permitan no solo transitar esta elección, sino también proyectarnos para las próximas elecciones y que junto por el cambio sea una verdadera opción para todos los sanjuaninos, no solo en 2021, sino también en 2023. Vos como hombre de empresas, aquí se planteó algo muy interesante, que son las alianzas que está haciendo la Argentina a nivel internacional. El país se va cerrando cada vez más, no es una metáfora decir que nos parecemos a Cuba y Venezuela, eso está ocurriendo, lo vemos con la gente que no puede salir del país, la que no puede ingresar, lo vemos con las restricciones a las importaciones y lo que parece una locura total poco visto en cualquier parte del mundo, que es prohibir exportaciones. En un país que necesita dólares, lo último que se debiera hacer es prohibir exportaciones, sin embargo acá se están prohibiendo exportaciones y son todas situaciones que afectan gravemente al sector productivo porque restan confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay trabajo y lo peor de todo es que sin trabajo aumenta la pobreza. Gracias.